Hoy celebramos tu magnífico esplendor, porque con tu mano pusiste el tiempo en movimiento. Desde el primer día de la creación hasta el día de hoy, tus maravillas creativas han llenado el universo. Hoy celebramos tu inmenso poder, porque con tu mano resucitaste a Cristo de la tumba. Desde la resurrección hasta el día de hoy, tu amor ha dado vida a toda la humanidad. Padre, gracias por el día de hoy. Te damos este día especial a ti, que descansemos en tu presencia, bañarnos en tu bondad y celebrar tu vida eterna, este día y siempre. Amén.